Música Vamos a rodar. Dos. Una, dos, tres. ¿Cuántos lados tienes que visitar? Ahorita hay mucho de la gente. La mayoría de los que estamos aquí trabajando somos voluntarios. O sea, venimos de diferentes partes. Y pues venimos a apoyar. Yo creo que no nos podemos quedar en nuestras casas viendo las gracias ajenas. De hecho, motivamos a que la gente venga y participe a este tipo de catástrofes. ¿Ya hay más compañeros aquí trabajando? Sí, están aquí en esta casa. Sí, están aquí en el año. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. La queja es que viene la gente con puro amor, voy a ver qué pasó, vienen, toman fotos, no hacen nada y nomás andan estorbando, vienen y te dejan camionetas, camionetas, botas, y unos que están afectados, pobre gente, sin nada, perdieron todo, vas y te burlas de ellos, vienen y nomás vienen a la foto, y vienen a ver qué se roban, y nomás chingada, mira, busquen parar aquí el pedo, en serio, por eso estamos ahí, ya ni el calón de la basura viene. Mira, este muchacho de la camioneta blanca, tenemos tambos, güey, que es de los arroyos, y nos pasó agua aquí a toda la cuadra, gente, bien. ¿No quiere decir su nombre? No. Pero es un vecino. Yo soy un vecino. Un vecino.